Buenas tardes a todos. Desde ICC queremos darles las gracias por acompañarnos en este acto. Son cuatro años ya los que han pasado desde que nuestra agrupación comenzó su andadura, con el apoyo de los cirboneros y cirboneras que nos dieron su voto en las elecciones de 2011, con la confianza que han depositado en nosotros y con las ganas de trabajar por nuestro pueblo. Hemos desarrollado nuestro trabajo en el ayuntamiento, representados por nuestro concejal, con las iniciativas y el trabajo de un grupo que se ha mantenido durante toda la legislatura, aportando sus ideas y recogiendo todas aquellas que los ciudadanos nos han hecho llegar. Un equipo que, por encima de todo, antepone el beneficio de su pueblo ante cualquier favoritismo, trabajando con honradez y transparencia. Los ciudadanos debemos preferir un equipo resolutivo, antes que otro con ciertas ideologías, pero incapaz de dirigir una población. Como agrupación municipal que somos, no nos debemos a lo que ordena el partido, sino a que el sentido común nos dicte y con ganas de que nuestro pueblo prospere. ICC también tiene ilusiones, como todos los demás. Nuestra ilusión es que cintruénigo sea el mejor, porque cintruénigo nos importa. Si ves la página medio vacía, igual tenés que aprender a mirar. Si ves la máquina casi perdida, vas a tener que aprenderla a arreglar. Si ves que no avanzan a tu barquita, hay que sacar las manos y remar. Si te parecen igual todos los días, algo tiene que cambiar, por eso no más. Deja que te lleve el viento hoy, a ver el mundo entero, que llegues donde quieras hoy, es todo lo que yo quiero. Dale su tiempo al tiempo hoy, porque en el mundo entero, siempre hay un rumbo nuevo, donde mirar. Si ves tu barco dejado la deriva, vas a tener que tirarte y nadar. Si ves subir la presión de cabina, igual va a haber que pensar en saltar. Si ves llorar con Chabamba Bolivia, vas a tener que aprender a pelear. Si ya te cansa la vaina calima, y no sabe para dónde tirar. Si ves que no avanzan a tu barquita, hay que sacar las manos y remar. Si te parecen igual todos los días, algo tiene que cambiar, por eso no más. Deja que te lleve el viento hoy, a ver el mundo entero, que llegues donde quieras hoy, es todo lo que yo quiero. Dale su tiempo al tiempo hoy, porque en el mundo entero, siempre hay un rumbo nuevo. Una manera de empezar a definir algo, es decir lo que no es. Iniciativa Ciudadana Cirbonera no somos ni pertenecemos a partido político alguno y, por tanto, no estamos obligados por ninguna doctrina política. En consecuencia, en ICC no estamos dirigidos, manipulados ni aleccionados desde ninguna sede política central, regional o estatal. No debemos obediencia ni acatamiento a ningún órgano político externo y, por tanto, nuestras decisiones responden y siempre lo harán para aquello que sea mejor para Cintrónigo. En Iniciativa Ciudadana Cirbonera no buscamos trepar ni medrar hacia la política profesional, al amparo y cobijo de un partido político de ámbito regional o estatal. ICC no está obligado a anteponer el interés del partido a los de Cintrónigo, como les puede suceder y les ha sucedido a otros. Sirva como ejemplo la postura tomada por el partido mayoritario en Cintrónigo, anteponiendo los intereses del partido a los que de Cintrónigo en temas tan importantes para el pueblo, como lo fueron las mociones en contra del traslado del laboratorio de Tudela a Pamplona y los recortes en el conocido autobús de la vida, temas estos que son importantes para este pueblo y ante los que la abstención es igual a votar en contra de Cintrónigo. Otro ejemplo también, la desafortunada manera de entender la función de oposición mostrada por el segundo partido mayoritario en Cintrónigo, intentando entorpecer y estorbar, teniendo como objetivo el daño al rival político, en vez de mirar por lo mejor para Cintrónigo, intentando malograr objetivos importantes para el pueblo, como fueron, por ejemplo, la renovación de las calles ejecutadas en esta legislatura y que intentaron torpedear, interpretando que la no consecución de ese objetivo era bueno para ellos, aunque no lo fuese para Cintrónigo. También tenemos que comentar que en el tema del control del gasto se han observado varias irregularidades. Cabe destacar que durante esta legislatura se han convocado 20 plenos extraordinarios, algunos con tres o cuatro días de diferencia del pleno ordinario mensual, que ha supuesto para el ayuntamiento nada más y nada menos que 40.000 euros en conceptos de pago por asistencia a concejales. Desde ICC nos parece un mal control del gasto y somos partidarios si se convocan plenos extraordinarios que no se cobren renumeración por asistir a ellos. Si nos centramos en definir qué es ICC, tenemos que decir Iniciativa Ciudadana Cirbonera, somos una candidatura independiente formada por personas de diferentes ideologías con el único objetivo de trabajar por y para Cintrónigo, que siempre se han preguntado si de verdad es tan difícil entenderse cuando el objetivo es único y claro, hacer lo mejor para Cintrónigo. ICC está compuesta por personas sencillas de nuestro pueblo, buena parte de ellas acostumbradas a trabajar por Cintrónigo en diferentes asociaciones municipales de carácter cultural, social, sin pretensiones de lucro, sin pretensiones políticas, más allá de Cintrónigo, sin enemigos políticos y dispuestos a trabajar con cualquiera que entienda que no hay más objetivo que lo mejor para Cintrónigo. Nuestra única ideología es el sentido común, el trabajo en equipo y la suma de todos los esfuerzos vengan de donde vengan. Entiendo que el diálogo, la negociación y el acuerdo son el camino y la única forma de sumar posturas desiguales. Somos diferentes incluso ante la ley, los partidos mayoritarios aprobaron una ley para regular las elecciones municipales, que nos discriminan a la hora de participar y poder crearse. Nos exigen recogida de firmas, no hay subvención para la campaña. Vamos, que intentan ponerlo difícil para que se nos quite la ilusión. Vaya en unas palabras que les ponemos nerviosos. Los ciudadanos se preguntan si es ventajoso para nuestro pueblo que sea un grupo independiente quien gobierne. Tomamos nuestras propias decisiones, pero también nos preocupamos de lo que ocurre en Navarra, no solo en Cintrónigo. Nuestro partido ha presentado mociones importantes, recortes en educación, contra la ley hipotecaria, contra el traslado de los laboratorios, contra los recortes del Gobierno de España, poniendo nuestro granito de arena en temas tan importantes para todos. Colaboramos y apoyamos todos aquellos temas sociales de nuestra provincia. Nuestra diferencia es que no vamos prometiendo y contradiciéndonos en temas tan importantes como la noticia que nos ha salido estos días, que dicen que se promete un aumento del 50% en las becas sin haber repartido aún a 7.000 alumnos las becas de este año presente y estamos ya a fin de curso. También prometen aumentar las aportaciones a investigación y desarrollo un 3% a partir del 2020. Señores, que estamos en 2015, no nos digan lo que van a hacer dentro de cinco años, que estamos aquí y ahora. En políticas sociales recortan ayudas a la dependencia y aumentan la renta de inclusión social aprobada el 29 de marzo a 624 euros. No hay un reparto equitativo. No nos miden con la misma valla. ¿Por qué? Una familia que por la crisis se queda sin recursos por tener casa, ¿no hay ayuda? ¿Qué tienen que comer? ¿Los ladrillos de su casa? Creemos que estas rentas favorecen el acomodo de familias procedentes de otros lugares. Deberían ser integrados en el mundo laboral y ser uno más, no vivir de las rentas. No podemos atraer a las personas con promesas y diciendo que esto es maravilloso. Este mes se han matriculado aquí en el colegio 17 niños que vienen de otras provincias. Imaginemos por qué. Las infraestructuras que tenemos no van a resistir un aumento de población, ni en el colegio, ni en el centro médico, ni en otras atenciones. Si no se toman medidas y se actúa con sentido común, nos vamos a encontrar con graves problemas. Estas son algunas de los motivos que nos llevan a desear un cambio. Confía en nosotros para abrir las ventanas y que entre el aire fresco para sustituir la política trasnochada de siempre y buscar sencillamente lo mejor para Cintrónigo, lo mejor para todos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo creo que Carlos ya ha dicho prácticamente el programa y lo que teníamos que decir. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos vosotros aquí en esta sala de la residencia para asistir a este meeting de presentación de la iniciativa ciudadana cirbonera. Daos las gracias por perder parte de vuestro tiempo de estar aquí con nosotros. Yo, antes de empezar a lo que es hablar del programa, empezar a hablar de lo que es la vida municipal de nuestro proyecto, quisiera agradecer a los que están aquí en esta primera fila que han estado conmigo durante no solamente esta campaña que estamos haciendo ahora, sino realmente durante los cuatro años que han estado conmigo. Gracias de todo corazón por estar conmigo y apoyarme y sobre todo una cosa muy importante por la lealtad que habéis tenido conmigo. Dicho esto, también quería dar un agradecimiento especial a mi mujer que está ahí y a mis hijas también, porque realmente me han tenido que aguantar durante estos cuatro años de que he tenido que estar perdiendo más tiempo para lo que me gusta a mí realmente que es la vida municipal para servir al ciudadano, para calle a calle y he dejado de estar con ellos también. También os lo agradezco. Hay una frase que no sé quién la dijo que suena muy bien que dice «Cambia tu forma de pensar y tu mundo cambiará». Yo creo que nosotros, Iniciativa Ciudadana de Cirbonera, como muchos cirboneros, muchos navarros y muchos españoles, no estamos contentos con la situación actual. No hay más que mirar el panorama. Recortes en educación, en sanidad, en menestras social, recortes en lo que es el trabajo, recortes en toda especie de trabajo y esta sociedad se está deteriorando. Lo estamos cargando entre todos. Creo que a la vuelta a la esquina hasta el día 24 de mayo tenemos una oportunidad, una oportunidad única de que realmente esto cambie. Pero para cambiar, lo primero que tenemos que cambiar somos nosotros. ¿Con qué vamos a cambiar? Con ese voto. Hay que reconocer que tenemos el poder, la clase obrera, los trabajadores, los ciudadanos de a pie, tenemos un poder que es principal, el voto. Y con ese voto podemos tirar a los de arriba, a los partidos mayoritarios, sea el PP y sea el PSOE. Realmente queremos trabajar para que esto cambie. Yo realmente todos los partidos políticos y todas las agrupaciones, nosotros también, por supuesto, estamos hablando del programa, hablamos de bienestar social, de cultura, de agricultura, de medio ambiente y sobre todo hablamos del empleo. Todo el mundo habla del empleo, pero realmente ¿quién tiene la vara mágica para realmente afrontar eso? Un ejemplo, la Ribera. Nosotros aquí estamos en la Ribera, estamos al sur de Navarra. Es una tierra, nosotros la Ribera, que realmente hemos sufrido ese castigo, ese castigo de recortes, sobre todo en el tema de trabajo. Y más Cintrónigo, porque recuerdo que Cintrónigo, hablando así coloquialmente y hablando del pueblo, hemos recibido hostias por otras partes y os lo digo como suena. Y os lo digo por qué. Cintrónigo ha dependido sobre todo del tema del alabastro. Hay gente que aquí ha trabajado en el alabastro. Sufrimos la crisis del alabastro, toda esa gente del alabastro la absorbió la construcción y luego sufrió la crisis de la construcción de hace dos años. Y luego sufrimos lo que sufrimos en el ayuntamiento. Cada vez tenemos que hacer más competencias, tenemos que hacer más servicios con menos dinero. Es realmente que somos los pobres de la provincia, por ejemplo. ¿Qué ha pasado aquí? Todos los partidos políticos nos han prometido hace cuatro años que el paro se iba a acabar, que se iba a rebajar. Y esas promesas no se han cumplido. No digo esa mentira. No se han cumplido y el hecho está ahí. Realmente el paro en Navarra está alrededor del 15%, en el nivel estatal el 19%. Pero nosotros cinturónigo estamos alrededor del 28% de paro de la población activa. Eso lo comparamos y perdón si hay aquí un andaluz o andalucía de términos de Andalucía. Términos prácticamente de los peores de Europa. Cinturónigo el 28% y estuvimos hace poco al 30%. Hoy en día en Cinturónigo a fecha de un mes prácticamente somos o son perdón tengo la suerte yo de trabajar 815 parados. En el año 2014 cerraron cuatro empresas y lo que llevamos de año ha cerrado una. Esto el ayuntamiento yo me siento impotente muchas veces que voy por la calle y me para la gente y me dice Valentín quiero trabajar el ayuntamiento me puede dar trabajo y me veo impotente que les digo que no que no es que no hay trabajo y aparte el gobierno no nos da las competencias para poder dar trabajo así como suena. Hay una ley que se aprobó el 27 de diciembre de 2013 por el gobierno del PP que nos limita a crear puestos de trabajo nos dice lo que nos tenemos que gastar y prácticamente no le faltan a ti en qué nos lo tenemos que gastar y de hecho hay tres apartados el tema local que son los ayuntamientos las comunidades automónicas y el gobierno estatal el que el único que ha hecho los deberes ¿sabéis quién es? los ayuntamientos hemos reducido el déficit todos los ayuntamientos de España deben 31.000 millones de euros ¿sabéis cuánto debe las comunidades autónomicas y el gobierno de España? así como suena un billón con B de euros es decir el 97% del producto interior bruto ¿qué es lo que nos dice Bruselas? España tenéis que retorcer 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 y sin embargo los ayuntamientos han hecho los deberes y los demás dos y encima no nos dan dinero para cometer los servicios fijaos cómo estamos en Navarra en la Ribera sobre todo ¿qué nos ha pasado? ya lo ha dicho Carlos el autobús de la vida los laboratorios de Tudela los recortes de la subvención de las guarderías los quirófanos que dicen que nos abrían ahora se abren las listas que esperan de espera ahora veo que veo a mi madre que si me oyera pues me diría pues es verdad ocho meses estuvo para que la operaran de una triste operación de menisco pero estuvimos a punto de que nos desviaran a Pamplona es decir una mujer con 85 años después de ocho meses nos dicen que tenemos que ir a Pamplona a operarla menos mal que la operaron a los 20 días pero no lo malo es esto que nos meten en una habitación que es una persona y nos meten a dos pacientes y luego viene el señor Esparza y dice que la sanidad de Navarra es la mejor que hay pues hay un ejemplo tenemos que mejorar también la atención primaria eso de los 10 minutos por paciente también pasó la historia no sé por qué las salas de oncología de hemodiálisis de un aparato de resonancia magnética los laboratorios de Tudela ahí tenemos nuestra compañera Ratti que trabaja ahí que se lo querían llevar a Pamplona porque era más barato todo mentira el otro día leí en un artículo en el periódico El País que venía así como una colectiva decía la auténtica emergencia social leo esto porque me diré pero este tío que está diciendo aquí que se encuentras pero todo esto que estoy diciendo nos estamos aceptando aquí a Navarra a la Ribera y a Centro de Nego decía que uno de cada cuatro personas que quiere trabajar está en el paro una de cada tres personas no cobra prestación alguna uno de cada dos jóvenes no tiene trabajo uno de cada dos jóvenes y hablando de esto que me estoy recordando un tema resulta que el otro día comentaron que hay más de 500.000 jóvenes españoles que están en el extranjero en Alemania en Suiza en Inglaterra es decir nosotros los formamos los preparamos y se van a trabajar al extranjero y nosotros cogemos lo que cogemos no me quiero extender más en ese tema 2.300.000 niños viven debajo del umbral de pobreza digo en España no hablo de Somalia 13 millones de personas están en riesgo de pobreza 1.300.000 españoles recibieron en 2014 la renta básica tres veces más que el año 2007 España suspende con 4,85% sobre 10 la justicia social que hay en Europa Navarra 48.000 desempleados España más de 5 millones como ya sabéis los ciudadanos han perdido la confianza en los políticos ya nos ven los políticos de alta esfera porque yo no me considero político me considero un trabajador de Centro Negro uno que quiere trabajar para su pueblo y servir para Centro Negro como digo ¿por qué surgen tantos partidos independientes como el nuestro? y lo tenemos aquí en Centro Negro también porque hay un descontento general con los partidos minoritarios y lo estamos viendo y me viene también una cosa ahora que hoy es 15 de mayo y aparte es que es San Isidro hoy hace cuatro años que salió el tema del 15M ¿os acordáis? hoy hace cuatro años que también estamos en tiempo lectora ICC está en contra de que los partidos políticos impongan sus criterios en contra de lo que realmente quiere el pueblo creo que primero hay que tener sentido común y no lo que el partido diga yo creo como he dicho antes que ya nos ven a los políticos parte del problema no parte de la solución y volviendo un poco al tema político el gobierno de Navarra nos está tornillando el tema de las subvenciones y yo no lo ponen ejemplo os digo un tema que es que esto ya clamo al cielo en el Parlamento de Navarra hay 50 parlamentarios de todos los partidos políticos no me voy a diferenciar aquí se ha llegado a un acuerdo aquí no ha habido disputas ni ha habido discusiones llevan cobrando marzo perdón sí marzo abril y mayo han estado cobrando sin trabajar es decir que terminó la legislatura y han estado cobrando tres meses sin trabajar hagan ustedes una media de cada parlamentario suele cobrar unos 3.000 euros al mes 3.300 en este caso multipliquen por 50 y por tres meses que salen 500.000 euros se han echado al bolsillo sin trabajar hasta que no entre la nueva legislatura si eso es justicia que venga Dios y lo vea y luego a los jubilados los pensionistas les suben 3 euros al mes y dicen que es mucho entrando en lo que es el programa ya un programa que hemos recogido os tengo que comentar sugerencias e ideas de muchos estudiantes de CIRBONEROS y los hemos incorporado en lo que es el programa tenemos tres líneas principales del programa creo que las tres líneas de ICC son muy importantes en el ámbito del ciudadano el primero es que el ciudadano queremos que sea el protagonista de esta película de alguna manera el ayuntamiento debe garantizar la gestión del dinero público es decir que hay que saber gastar el dinero en cosas que sean para la sociedad no gastar por gastar hay que optimizar ese recurso y ese dinero público que es de todos y el ayuntamiento debe comprometerse también a que el ciudadano tenga un bienestar social importante tenéis el programa ahí yo no me quiero enrollar mucho con el tema del programa pero os quiero comentar unas pinceladas por encima de que realmente lo que nosotros sugerimos es una participación ciudadana en todos los ámbitos y un servicio al ciudadano yo creo como te he dicho antes que queremos que sea el protagonista de esta película ¿cómo lo vamos a hacer? queremos que el ciudadano participe en las decisiones del ayuntamiento es decir que tenga que tenga poder de decir que esto está mal está bien no solamente los políticos queremos que los protagonistas en ellos establecen unos presupuestos participativos eso suena bien pero es verdad en otras localidades está Lodosa hasta Peralta se están haciendo unos presupuestos participativos que el ciudadano diga que en qué quiere gastar su dinero para eso hay que acometer una partida en los presupuestos para que ese ciudadano de alguna manera se pueda hacer como un referéndum como otras localidades queremos actualizar la página web para que realmente todos los ciudadanos tengan esa facilidad de información del ayuntamiento la televisión cirbonera la página web hay que actualizarla como digo y un boletín informativo que esté siempre transparencia sobre todo transparencia queremos también que esos presupuestos la gente los vea es decir que sepamos lo que ganamos los concejales lo que ganan la secretaria lo que gana el arquitecto lo que ganan los policías queremos que todo el mundo sepa lo que se gana porque es un dinero público y todos los ciudadanos tienen derecho a saber en qué gastamos ese dinero queremos que el ciudadano cobre cuando tenga que cobrar y pague también cuando tenga que pagar hay que dar unos plazos a cada uno queremos también y ya lo dije esto hace cuatro años y algún partido también lo dijo que el alcalde o la alcaldesa que entre aquí a gobernar cintrónigo a gestionar cintrónigo cobre así como suena cobre pero también se le pida responsabilidades un sueldo acorde con lo que es cintrónigo vamos aquí a la gente a pedir a lo que como otros querían cobrar en su momento acorde con cintrónigo que somos 7.768 habitantes queremos transparencia en todas actuaciones municipales en todas contrataciones que el ciudadano sepa todo que se está haciendo en el ayuntamiento que sea un espejo para ellos en el tema segura ciudadana que es una aportación que hemos también recogido de muchos ciudadanos y aparte de gente que está trabajando de ello queremos hacer un plan estratégico de ordenación de tráfico queremos también crear un espacio público de educación vial en el corredor ferroviario la industria como he dicho antes es un problema que realmente aquí en cintrónigo cuando estábamos bollantes entre comillas no ha habido ninguna empresa aquí en cintrónigo que haya montado 100 puestos de trabajo 200 ahora también creo que va a ser no imposible porque nos doy CC como todos partidos lo que queremos es que vengan empresas a cintrónigo a instalarse para que creen puestos de trabajo nosotros tenemos nuestras ideas queremos incentivar también a que futuras empresas se instalen en cintrónigo mancomunal como otras localidades el tema de comercio el turismo yo creo que es una tenemos que potenciar las fortalezas que tenemos las debilidades ya las tenemos ahí tenemos servicios buenos servicios tenemos buenos comercios tenemos turismo se puede mancomunar sí se puede hacer claro que queremos crear suelo industrial pero no no ahora tirarnos de cabeza en un suelo industrial vale millones de euros no nos podemos hipotecar en recalificar 200.000 metros cuadrados 300.000 metros y luego esperar a que vengan empresas y ese dinero estará muerto tenemos que hacer recalificar y buscar terrenos con la demanda que haya ahora el ayuntamiento está haciendo en el polígono en un estudio y hay una bolsa de naves que están para alquilar hay una bolsa de terrenos que están en polígono está parado prácticamente entonces de alguna manera se habla con propietarios para que dejen esa bolsa de terrenos que tienen ellos y naves a ver si alguien puede instalarse porque si viene una empresa grande ahora con 50.000 metros cuadrados que piden no los hay en inversiones claro que queremos hacer cosas pero como he dicho antes la ley de esta racionalidad de sostenibilidad económica que suena un poco raro pero que suena así no nos deja gastar nos dice que hay que gastar el otro día aquí en el mítin de APC decían que que hemos tenido superávit y es cierto superávit hemos tenido superávit pero el gobierno de Navarra no nos deja gastar tenemos que amortizar deuda Cinturónigo hoy en día tiene una deuda de 4.600.000 euros y en nuestros cuatro años se ha bajado la deuda más de 1.200.000 esto es como con nuestra casa primero tenemos que pagar el préstamo a la casa el préstamo al coche aparte de comer y luego lo que te sobe lo tienes que gastar lo que pasa es que nosotros estamos ahorrando y no podemos gastar en lo que queremos por eso también esta legislatura se ha invertido poco en el tema de obras queremos seguir con la séptima fase de renovación de redes y pavimentación calle San Martín San Roque Grupo San Juan Sierra Andía Barón de la Torre queremos también seguir con el famoso corredor februario ahora se está empezando la cuarta fase hacer espacios verdes terminar con el plan general municipal que se empezó a principio de esta legislatura todavía no se ha terminado ha sido un fallo también de esta legislatura en agricultura aunque suena un poco raro también pero yo lo comenté también algunos dicen pero que estoy diciendo nos gastamos alrededor de 20.000 euros todos años en arreglar caminos rurales ICC propone asfaltar esos caminos año a año si en un año hay que hacer un camino pues se hace esperamos hacerlo bien queremos también que sea un pueblo habitable reducir la contaminación para ello fomentaríamos el uso de la bicicleta no solamente hacer el corredor bici que está previsto en el corredor februario sino que también los empleados municipales hicieran cargo de esa bicicleta para ahorrar el coto de caza ya sabéis que está como el coto de caza yo he sido siempre partidario y estoy viendo de atrás llegamos ya tres años con esto de que sea el gobierno navarra el que gestione el tema del coto pero ahora estamos teniendo reuniones a cuatro bandas ayuntamiento sindicato agricultores a ver si llegamos un acuerdo realmente para llevar el coto porque realmente los cazadores lo hacen por ocio pero los agricultores viven de ello entonces hay que buscar un término medio para llegar un arreglo entre los dos y también el ayuntamiento y el sindicato de riegos la agenda 21 la agenda 21 ya sabéis lo que es la agenda 21 está prácticamente estos cuatro años ha estado abandonada no se ha hecho nada basta con ver cuando vais a la huerta al centro de interpretación de naturaleza es que está abandonado aquello está dejado de la mano de Dios bien esta social queremos garantizar la bienestar social de todos los ciudadanos queremos también dar ayudas como ha dicho Carlos a todos a los que están los que vienen pero también a nosotros los tribuneros tenemos obligaciones y derechos para todos igual yo no quiero quitar ese dinero a los inmigrantes que vienen pero también que se les dé a los de cintrónigo que también tienen derecho queremos también hacer un servicio de atención al ciudadano una especie de guardería sí suena un poco a rock pero es así es decir un club de memoria que el ciudadano para cuidar de personas mayores sobre todo tipo de guardería para la conciliación familiar de cultura ¿qué voy a decir de cultura? yo he estado cuatro años ahí llevando el tema de cultura y yo creo que lo hemos hecho bien la gente nos reconoce que ha sido una labor también importante hablando de cultura pues sería tan es partidario de que la biblioteca se ampliara un poco el tema de los horarios hay gente que lo demanda y habría que abrir más horarios para la gente queremos mancomunar cintrónico con otras localidades para tener actividades de hecho ya se está haciendo la casa de Navascoés la tenemos ahí lleva años parada está declarada de bien interés cultural no paga impuestos tenemos una oportunidad que creo que muchos tribuneros no la han visto ICC se compromete a abrir esa casa y que los ciudadanos puedan verla hacer unas visitas guiadas siempre con un compromiso de la familia Navascoés queremos crear un consejo de cultura que tengan cabida todos los entes culturales cintrónico hoy en día y podemos estar orgullosos tenemos 27 entes locales de cultura de deporte de ocio esto sería más o menos a goloso modo lo que sería el programa quiero también decir que ICC va a seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora yo creo nos han atacado también de alguna manera me han dicho sobre todo a mí que he seguido el portavoz de que nos hemos inclinado a la derecha más que a la izquierda yo realmente el tema de izquierda y derecha ya lo tengo superado desde hace años ya yo he sufrido cosas de política y realmente para mí la izquierda y derecha amarillos y rojos ya en el pleno siglo XXI lo tengo superado yo creo que el ciudadano lo que quiere es que se le solucionen sus problemas que se le oiga eso es lo importante que se le escuche y que se le solucionen sus problemas y sus demandas eso es lo que quiere le da igual que sean de derechas que de izquierda rojos y amarillos y como vemos que el ciudadano participe aquí creo que la democracia juega un papel especial en los ayuntamientos por eso queremos integrar a los ciudadanos a que participen también de ello también exigimos su parte de responsabilidad que no solamente nos digan los ciudadanos los políticos ustedes no también los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones que sean cívicos también basta ver por ahí también parques como se hacen como se rompen árboles como no cuidarlos nuestros jardines hay que también el ciudadano también se le exige que se cumpla yo no me quiero extender más pero sí os pido una serie de cosas para terminar os pido vuestro apoyo vuestro apoyo para la ICC Iniciativa Ciudadano Cibonera creo que me deis la confianza a mí y a mi grupo para gobernar el centro de negocio estamos capacitados para ello creo que no hace falta realmente estos días todos partidos y nos incluimos nosotros veis que estamos poniendo carteles por todo el estado cintrónico forrado de carteles realmente como ha dicho Carlos también cuesta un dinero nosotros no tenemos que pagar nuestro bolsillo como las papeletas de votar también sin embargo los partidos mayoritarios tienen subvención les dan el dinero lo que es triste también que he visto estos días no sé si habéis comprobado que aquí el todo vale y eso no tiene que ser así nosotros somos el único grupo político que ha respetado los árboles que ha respetado las farolas el mobiliario público yo quiero decir a los partidos a todos los partidos que si no lo saben se lo digo en el ayuntamiento hay unas ordenanzas de conductas cívicas de respeto al mobiliario el artículo 18 y 22 de ordenanza y estos lo han cumplido han grapado hasta carteles por los árboles eso no hay derecho yo exigiría si en esta legislatura de la concejal las elecciones a nivel estatal son en diciembre exigiría un compromiso de todos los partidos políticos que se respetaran esos espacios creo que realmente no por poner más carteles te van a votar más eso está claro ya pues forrar parece que estamos riniendo ahí un cartel y otro yo creo que el pescado está vendido es verdad el pescado todo el mundo sabe a quién va a votar hoy estamos aquí este mitin hay que hacerlo porque hay que hacerlo pero realmente todos sabemos a quién hay que votar yo lo único que os digo una cosa una reflexión que para hacer campaña no solamente estos 15 días que es lo bonito prometo prometo la campaña que hacerla día a día durante los cuatro años que hemos estado aquí y CC ha estado durante cuatro años luchando y trabajando por centro de agua eso es campaña eso es el escaparate que tiene que ver los ciudadanos realmente ese escaparate se tiene que fijar para decir quién ha trabajado y quién no ha trabajado quién ha estado luchando por centro de agua día a día y en la calle que es lo importante y tenéis que ver quién no ha estado trabajando por eso digo que nosotros hemos dado el callo no como otros yo para terminar no me queréis tener más os quiero invitar a que ese 24 de mayo apostéis por un voto útil que es el nuestro y CC con un pensamiento positivo con sentimiento común que es muy importante y de corazón de corazón sobre todo y por qué porque como he dicho creo que somos un grupo de vecinos que no tenemos como bien ha dicho Carlos también o yo bien no recuerdo ningún interés de subir por arriba sino trabajar por nuestro pueblo y con los tribuneros y tribuneras y que nos ayudéis a sumar ilusiones como dice nuestro por cinturóniego y seguro que no vamos a defraudarlos y una cosa que estoy segura cinturóniego saldrá ganando gracias para terminar si encuentro papel os voy a presentar a mis compañeros de de candidatura si es que encuentro papel ahora aquí está quiero que como lo vayan nombrando subáis alguna persona que no ha podido estar por motivos laborales disculpen también que no esté Jesús Navascoe Sayala Julio Fernández Garballo Rosa Garballo Fuente Raquel Mateo no ha podido venir José Antonio Ipa José Antonio Celigüeta Ima González Maricanel Nergarejo Joaquín Garballo Aliaga Arrate Sésma Yolanda Lojano Ricardo Rivas y un servidor Valentín Navascoe gracias por todo y a votar que es importante Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias por ver el video.